¿Qué es la fotografía con celulares? Y eso me oye bastante satisfecho y también contento porque en Pillar hay unos futuros fotógrafos de calidad. Bueno, lo bonito fue conocer la diversidad de personas que vinieron al curso, no vinieron ya chicos de universidad, chicos que estudian economía, chicos que están en el colegio, que están empezando la universidad y lo que me gustó que les une a todos es esa pasión por tomar fotos y con lo que han aprendido. Hasta ellos mismos dicen ahora ya podemos como mostrar mejor nuestras fotos y eso me alegra mucho a mí como... El material humano existe, las ganas existen y los celulares todos tienen, pero existe tener ciertas ideas como lo que aprendimos del curso de manejar la luz para como hacerle que no se queme el cielo o que las sombras salgan más o donde colocar al sujeto y por qué. Esos conceptos sirven para ayudarle a la gente a mejorar su trabajo fotográfico y es lo que han hecho estos chicos durante toda esta semana. Pequeños conocimientos cambian mucho la calidad de la fotografía y también la forma de cómo mostrar sus fotos al resto del mundo, por eso les invito a la gente también que si quisiera seguir otros cursos podríamos a través de usted, don Pepito, organizar más estos talleres y con el apoyo también de la empresa privada o en este caso de la Policía Nacional que nos ha ayudado durante este tiempo a ayudar a la gente a que esta pasión llamada fotografía salga adelante. Incluso aprendí a manejar la cámara de celular para tomar mejores fotos de las que tenía, aprendí los encuadres, cómo no quemar las fotografías, dónde ponerle a sujeto y así también con el celular se puede hacer una buena fotografía, también en una fotografía se puede expresar los sentimientos, demostrarles que tenemos un lindo paisaje y que después de los diablos cae. Bueno, especialmente aprendí el manejo de la cámara que tenemos en nuestros celulares, los encuadres, los tipos de planos, cómo manejar la luz y eso me ha servido bastante porque han mejorado mucho mi técnica. Yo quiero seguir creciendo como fotógrafa y que esto principalmente sirva para inspirar a otras personas a la iniciativa de cuidar la naturaleza y la conservación de la vida. Ya que una fotografía como es una frase expresa más que mis palabras y esto ayuda no solo a nosotros a mostrar lo que nosotros podemos ver a través de un lente, sino también a que el resto pueda valorar lo que tenemos en nuestro cantón, en nuestro país y en bastante de cada uno de ellos y sobre todo de nuestro maestro que es increíble. Y cada uno tiene ideas diferentes y una manera de ver bastante distinta lo que nos hace reflexionar en lo que estamos haciendo.